El problema que tenemos en este momento es la fisura de la cámara séptica que se encuentra en el arenero de jardín. ¿Es por esto que los niños cuánto hacen que no tienen actividad, que no pueden venir al jardín? En realidad la suspensión del servicio es desde el viernes pasado, pero que el patio no funciona hace 20 días. ¿Cómo hacen los niños para venir a un jardín y no poder salir al patio? Y bueno, lamentablemente en esto no estamos haciendo lo que predicamos. Uno de los ejes de nuestro nivel es el cuerpo en movimiento. Los chicos en el jardín pueden mover muy poco su cuerpo porque las alas son chicas. Autoridades y padres de niños del jardín maternal Frutillitas reclamaron a la municipalidad por la reparación de la cámara séptica ya que impide la utilización del patio y ponen en riesgo a los pequeños que concurren en la institución. Tenemos cientos de chicos alojados en la institución. Las docentes, bajo mi permiso obviamente, salen a la plaza algunos días, pero con el riesgo de que esto implica, es una plaza grande, son muchos niños, y al no tener lugar para jugar en el jardín, al verse en la plaza tan grande, es como que se desbordan las ganas. Y bueno, es difícil. Para nosotras es muy difícil y para ellos también. ¿En tu caso te afecta que no venga tu hijo al jardín? ¿Por qué? Porque hay, como en el caso mío, hay muchas mamás que trabajan, o sea, los dejamos para poder trabajar y no... En este caso hace del lunes, no hay clase, del viernes no hay clase, entonces no hay forma. Yo me tengo que quedar en mi casa para cuidarlo, porque no tengo, estoy sola, y justamente me hace falta ir al jardín para... ¿No tenés otra opción? No tengo otra opción. Ya quiere venir, dice, ma, ¿cuándo voy a ir al jardín? Y extraña a sus seños, y bueno, dice que no pueden salir al patio, que quiere jugar, hay el mangrullo, y no pueden, no se les permite salir, y en la plaza es un peligro, porque... ¿No te quedas tranquila? No, no, no. Yo sé que las señas están a uno mismo, se nos escapan y se nos esconden, y ellos son muy muchos niños. ¿Qué pasa cuando uno tiene que gastar de su sueldo para pagar en una niñera, en este caso, por ejemplo? Y bueno, yo en mi caso le tendría que decir el intendente, a ver si me puede pagar una niñera para que cuide a mis hijos, para yo salir a trabajar, para darles de comer, a ver si le parece.